de las que nos motivan, nos gusta traerles aquí en Marandúa porque nosotros estamos con la gente del Guaviare, Ingrid, usted estuvo recorriendo las calles de San José del Guaviare y es que hay muchos sabores, muchos emprendimientos que están apostándole a traer productos diferentes, esta vez usted nos trae una historia, ¿de quién se trata? Claro que sí, Laura, hablamos con Gerardo Díaz que es una persona que acá hay diferentes nombres, churros, taquitos, deditos, pero todos con unos sabores diferentes, ellos tuvieron que cerrar por medio de la pandemia pero ahora se reactivaron y precisamente sacaron este carrito de churros y esta es su historia. Don Gerardo Díaz que también hace de este Guaviare y esos sabores callejeros un manjar y vamos a hablar con él, bienvenido a Marandúa y cuéntenos cuántos años lleva aquí haciendo estos churros. Sí, muchas gracias Marandúa, sí, llevo trasladado desde Acacias para San José, llevo, va a voltar cinco años y le tenemos de seis sabores, hay criollo, mixto, ranchero, pollo con champiñones, hawaiano y bocadillo. Don Gerardo, me han dicho que también tiene unas salsitas deliciosas, ¿de qué se tratan? Sí, señora, hay miel, hay piña, hay rosada, hay tártara, hay de ajo, ceviche y guacamole, que rosada picante. Y en medio de las dificultades económicas y la pandemia, pues les tocó dejar de trabajar y allí pues también nos cuenta su historia. Sí, señora, la pandemia, yo estaba mandando, antes de la pandemia estaba mandando palmitú, pal retorno, pal concordia y llegó la pandemia y fueron cuatro meses encerrado en la casa sin hacer nada, menos mal que tenía unos ahorritos y de ahí me tocó gastármelos. Bueno, ya cuando dejaron salida empecé otra vez y gracias a la gente ya me conocía y me volvió a ver otra vez bien. No pueden hacer domicilios porque no tienen el personal por la falta económica, pero si les llegaran a solicitar un pedido grande de estos taquitos, deditos o churritos, como los llamamos acá en el Guaviare, pues ellos dan ese número telefónico. El número es 320-933-2769. Don Gerardo, cuénteme usted cómo hizo para llegar acá al Guaviare y posesionarse acá. Es una receta familiar y me tocó robarle la guía al suegro y desde ahí salió el suegro, me enseñó y de ahí me trasladé para acá, para San José. Bueno, don Gerardo, para la gente que nos está viendo por Marandúa y que quieran probar estos ricos y deliciosos churros de diferentes sabores, ¿en dónde los pueden conseguir? Sí, aquí en la Salsamentaria San José, Diagonada, Pacipán. Ya la gente me conoce ya cinco años acá en San José. Bueno, don Gerardo, entonces espero que le vaya muy bien, además de eso, con preparaditas, ¿no? ¿Qué preparaditas tiene? Sí, hay de mangoviche y de maracuyá también. Bueno, sabores tropicales y sabores diferentes que pueden venir y degustar aquí en San José del Guaviare. Son muchas gracias por estar en Marandúa y contarte su historia. Sí, agradezco a Marandúa por este programa. Y mientras tanto, pues yo me quedo acá disfrutando de estos deliciosos churros para que vengan ustedes y comprueben la delicia que hay en el Guaviare. Sí, Laura, sí, sigo comprobando. Estaba bueno, mire usted, dejó evidencia y no nos trajo. Sí, sigo comprobando esas calidades, me voy a encortar, voy a perder la línea. Con la receta del suegro. Con la receta del suegro. Mire, y es que los hawaianos son deliciosos. La de pollo con champiñones me pareció espectacular, pero también ese mexicano... Oiga, pero ¿cuántos se comió? Dios mío, muy rico se ven, muy rico se ven. Y es bueno que, bueno, ahí está el espacio para que vayan y lo prueben, pasen por la... Eso es por la Avenida El Retorno, ¿no? Por la Avenida El Retorno, sí. Avenida El Retorno. Ahí al lado de las muebles al avance, ¿sí vieron? Historias de la gente, ahí están las historias de la gente. Muchos, como ellos también, son emprendedores que nos toca... Sobreviviendo. Sobrevivir día a día, ganarse el sustento. Un día a la vez. Un saludo para todos ellos porque nos inspiran aquí también en Marandúa y tienen su espacio. 8.49 minutos de la mañana, 8.49.